Es como... Es como... Es como... Ojito, eh. Ojito, eh. Lo conozco. Ojito. ¿Sabes qué es lo que la conozco, esta? Por eso. Sí, creo que la seguía. Esta me la agarré, amigo. ¿Sí? Sí, amigo. Esto me la agarré. ¿En serio? Sí, boludo. Mi silla. Bien. A ver si es eso. Sí, saludos. Y bueno. Patios ponen nota con... Agurro. Oh, gracias. Sí, es esta. ¿De dónde la conocés? ¿De dónde la conocés? ¿De dónde la conocés? ¿De dónde la conocés? Estuve... El lásper de San Juan. ¿El lásper de San Juan? ¿El lásper de San Juan? Ah, el otro día. ¿Ayer? Sí. Sí. ¿Cómo son las minas, no? Sí, no, no. ¿Todas iguales? Son las chivas. No es una peli. Sí, mamá. Sí, gracias.